Hola hermana Priscila y el hermano Jim. Sí, ahí están. Aquí estamos con Gori, hermana. Hola hermana, hola hermana Priscila, ¿cómo están? El hermano Jim. Muchos saludos a ustedes. ¿Lo recuerda cuando cantaba, que andaba ya en las misiones con nosotros, no? Aquí están sus hijos, su hijo. Mi hijo, mi hija. ¿Cómo te nombras tú muchachita? Viviana. ¿Tú William? No, es Viviana. Viviana. Ah, Luis Camilo. Pues una bendición, hermana. Se recuerda mucho a esta Gori de ustedes y pues aquí estamos con ellos este día.